Gracias a todas, a todos, a todes por acompañarnos, es un día espléndido y un motivo espléndido reunirnos aquí en el bosque. Hoy en Casa del Lago estamos realmente felices de tener esta primera presentación de este maravilloso libro, Reescrituras Tecnológicas, Imaginar Otros Territorios, que acaba de salir de imprenta, pero que tiene mucho tiempo trabajándose gracias a las manos, a las mentes, a las ideas y a las colaboraciones de muchísimas personas. Muchas de ellas están hoy aquí y es un honor recibirlas, muchas no están, pero serán mencionadas hoy. Y yo al nombre de todo el equipo de Casa del Lago solamente quería agradecer poder estar aquí, poder estar presencialmente después del seminario que comenzó, liderado por Nadia, Nadia Cortés y también Eugenio Ticelli, durante la pandemia, quizá en los momentos más complejos para muchas y muchos de nosotros en septiembre de 2020. Y continuó durante varios meses, estuvimos en pantalla entre Nadia, Eugenio, los equipos de ACT, que también nos acompañan hoy, del Programa Arte, Ciencia y Tecnologías, de la Cátedra MaxAub, Transdisciplina en Arte y Tecnología, que está aquí representada y coordinada por Tania Edo. Y estuvimos esos tres equipos más todas las personas involucradas, realmente pensando en un momento en donde la conectividad desde la digitalidad era la única manera de estar cerca, cuál era la crítica posible sobre esa misma digitalidad. Para mí ha sido crucial desde Casa del Lago poder estar cerca de este proyecto maravilloso y repensar también lo que significó y lo que significa hacer gestión cultural desde allí, como una reescritura precisamente constante, un proceso colectivo y una posibilidad de qué hacer y de imaginar solamente y precisamente desde otros territorios. En ese sentido estoy realmente agradecida, ya decía, por estar aquí y sobre todo por tener a estas presentadoras maravillosas que a continuación nos van a contar de qué va este libro, qué hay aquí, qué reflexiones está detonando y muchas gracias. Le doy la palabra a Tania Edo, también bienvenida, querida. Adelante. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Estamos muy contentas, muy, muy contentas. Quiero agradecer antes que nada a todas las personas participantes en el seminario. Se van a ir mencionando poco a poco, sobre todo a Nadia y a Eugenio por la idea. Nos van a ir platicando, nos contarán también cómo esta idea tuvo un proyecto previo, después cómo fue recibido por estas instancias aquí en la universidad. Y sobre todo quiero agradecer a los equipos de trabajo y a dos personas muy especiales que nos estuvieron pastoreando para que esto pueda estar hoy aquí hasta nuestras... y a sus mesas y que puedan leerlos que son Miriam y Finela Halligan. Muchas gracias. Finela no está aquí, pero pues muchas gracias a Miriam. Por ahí está. ¿Dónde está? Muchas gracias, Miriam. Y bueno, pues decir que es un libro máquina, todos los libros quizás son máquinas, pero este libro es mucho más máquina, me parece. Es muy, muy hermoso. Es un libro para hacer, es un libro para reescribir y ojalá que lo hagan y reescriban, hagan los ejercicios propuestos aquí por Nadia. Yo solo quiero decir y lo menciona en el texto, ojalá que tengan la oportunidad de leerlo, cómo desde esa primera sesión y el primer ejercicio que hizo Nadia con los equipos de trabajo fue un evento muy, muy importante para todos, ¿no? Estas preguntas, ¿cuál es la primera tecnología con la que te enfrentaste? Y surgieron cosas desde los tocadiscos de viniles hasta los forceps, entonces, en fin, no es... es muy significativo el libro, las preguntas que están aquí, las entrevistas y pues eso, quiero dejar que hablen quienes hicieron este libro y escucharles. Muchas gracias. No sé quién dar la palabra después, creo que a Eugenio y después a Eugenio. Bueno, pues muchísimas gracias, primero que nada a todas y todos, todes, quienes nos acompañan este bonito día aquí en Casa del Lago. Y gracias a Cintia por recibirnos, gracias Tania por esta introducción. Gracias a nosotres que pues trabajamos casi dos años para que este libro fuera una realidad y pudiera llegar hasta sus manos el día de hoy. Yo quiero ser muy breve, pero sí contar un poquito de la historia de este libro, porque pues ya lo mencioné, es un libro que se fue haciendo, tejiendo por muchas, muchas manos, muchas cabezas, muchos corazones, a lo largo de casi dos años, pero que tiene una historia previa y es realmente pues una historia de amistad, de conversaciones, de complicidad con Nadia Cortés. Yo tuve la suerte de trabajar con ella en 2015, hace más de siete años, y estábamos trabajando justamente investigando en estos temas de la tecnología, el arte, cómo podemos tener un pensamiento crítico, una práctica crítica con respecto a las tecnologías. Y en aquel entonces, en 2015, a finales de 2015, surgió la idea compartida de crear un primer encuentro de reescrituras tecnológicas en México. Muy brevemente, y esto lo voy a explicar muchísimo mejor que yo, Nadia, pues la idea de reescribir la tecnología viene de esta noción de que las tecnologías no son neutrales, de que las tecnologías ya vienen inscritas con ciertos valores, con ciertas visiones de mundo, que nos piensan, que nos modifican. Y un reto importante, que creo que cada vez se va dibujando más claramente, es que estos valores, estas cosmologías, estas ideologías implícitas dentro de la tecnología, pues en realidad son un campo de negociación política. Nosotros, si queremos, si tenemos la capacidad crítica suficiente, podemos entender qué valores, qué ideologías hay inscritos en las tecnologías e intentar reescribirlos, no como un acto individual, sino como un acto colectivo. Entonces, bueno, un poco esa fue la reflexión, las conversaciones larguísimas que teníamos Nadia y yo en aquel entonces. Como les decía, a principios de 2016 se organizó este primer encuentro de reescrituras tecnológicas con invitadas, invitados, invitades de diferentes puntos de México, porque además nos interesaba mucho que este pensamiento pudiera surgir desde aquí, desde este territorio y no desde otros territorios que también nos piensan, no desde otros centros de poder que son normalmente desde donde se originan estas tecnologías que utilizamos todos los días. Y bueno, pues como ya comentó Cintia, comenzando la pandemia, yo era responsable de planeación y contenidos del programa Arte, Ciencia y Tecnologías. Y pues como parte de las actividades que tuvimos que trasladar a un espacio virtual, decidimos junto con Nadia, pues hacer este seminario de reescrituras tecnológicas que tuvo lugar desde septiembre del 2020, más o menos hasta marzo, abril del 2021. Fue bastante largo, hubo muchas reflexiones, mucha participación, pasaron por ahí muchísimas voces, muchísimas experiencias y en ese momento pues surgió la idea, casi la necesidad de plasmar esto en una publicación. Y bueno, pues fue una publicación que tiene, como ya verán, pues muchas voces, hay entrevistas, hay escrituras colectivas, hay cartas, hay textos más en formato ensayo. Hay mucho, mucho material que no pretende ser una receta de cómo reescribir la tecnología, sino más bien compartir estas experiencias vividas de cómo ciertas actrices, actores han tomado en sus manos este reto de interpretar las tecnologías y reinterpretarlas de una manera más acorde con las propias aspiraciones, visiones de mundo, necesidades, contingencias y no solamente pues acorde a los dictados que ya vienen empaquetados en las tecnologías. Entonces bueno, no sé si esa es una buena historia de este libro, pero es una especie de vista así a vuelo de pájaro. Y pues no sé, me gustaría quizá empezar ya a hablar más profundamente del contenido del libro con la voz de Nadia, que pues bueno, ella es un poco la, o más bien es la editora de este libro, es quien fue seleccionando las entrevistas, los contenidos, lo fuimos conformando entre muchas, pero pues Nadia era siempre esta figura guía que pues de alguna manera nos permitió tener hoy este libro aquí y poder compartirlo con todas, todas, todos, todos ustedes. Bueno, gracias y te escuchamos Nadia. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Oigan qué rico, ¿no? Hace solecito, está chido, espero que estén súper cómodas, cómodes, cómodos. Yo la verdad es que para mí hoy es un día de celebración, este libro es un libro de muchas afectaciones, como verán que es un tema que va a ser importante ahí, porque un poco creo que la pregunta central de esas conversaciones con Eugenio, desde justo, ¿no? Como la complicidad, la amistad, vamos a trabajar en cosas que nos dejaban, pero mejor nos tomamos un cafecito y hablamos de otras. Y entonces, pues fue muy interesante tener esa complicidad y creo que lo que queríamos hablar es de cómo nos afectan las tecnologías, o sea, vivimos conectadas, conectadas, conectados todo el tiempo y no solamente en las tecnologías digitales, ¿no? Yo creo que cuando esta conversación surgió, teníamos en el centro eso, ¿no? O sea, primero una invisibilización de otras tecnologías que hacen posible que estemos aquí, la ropa, la comida, un montón de cosas que son bien importantes, pero que de pronto desde la época digital, pues las tecnologías se centraban en las tecnologías digitales, pues, ¿no? Y también creo que en el 2016, cuando estábamos teniendo esta conversación, el tema de la apropiación tecnológica, apropiarnos de las máquinas, de la tecnología, o sea, una vieja discusión en realidad como que tiene que ver con el marxismo, ¿no? Con apropiarnos de las formas de producción para generar otros territorios, otros mundos, otras políticas posibles, pues con la tecnología y con la idea de apropiación tecnológica surgía mucho, ¿no? Pero nos parecía que surgía otra vez desde centros y aunque en ese momento, en el 2016, todavía no teníamos una postura claramente decolonial o una perspectiva crítica sobre las formas de producción del conocimiento, empezaba, estaba incipiente, pero no estaba nombrada como tal en ese momento, creo que teníamos la intuición de que la apropiación tecnológica, ¿no? Que lo decían eso, ¿no? Como tradiciones marxistas o como también tradiciones como cuando empezó todo el tema de lo maker, ¿no? Y de apropiarse de las tecnologías para hacer otro tipo de tejidos sociales y de tejidos políticos, ¿no? En realidad eso es algo que todo el mundo hace todo el tiempo, ¿no? La apropiación es algo que existe todo el tiempo y es algo que hacemos comúnmente, pues, ¿no? Pero ¿qué apropiaciones están visibilizadas y cuáles no están visibilizadas, ¿no? Y entonces pensábamos, bueno, ¿y cuáles son las tradiciones de apropiación que existen en México, pensábamos, ¿no? Y después como en América Latina, o sea, como ¿cuáles son, ¿no? Y entonces nos poníamos a encontrar un montón de ejemplos y a pensar todo lo que hacían, todas nuestras amigas, amigos, compañeros, colegas, que trabajaban desde las tecnologías y que hacían procesos de apropiación y que generaban otras formas de habitar las tecnologías y que además lo hacían de una manera local y situada, pues, ¿no? Ya verán, bueno, Mónica está aquí como autora de una de las entrevistas. Ahorita vamos a hablar de este formato, también las entrevistas. Gris está allá, que ahorita, si tiene ganas, la voy a decir que se suba también a contarnos un poquito de su texto, pero creo que tenía mucho como poner en el centro como todo mundo se apropia las tecnologías, ¿no? Reescribe las tecnologías y las usa justo para habitar el mundo de maneras más preferidas o de maneras más resistentes como le son necesarias en su entorno y su contexto, ¿no? Y nos parecía que, pues, finalmente nosotros trabajábamos en centros de arte y tecnología, eso era lo que hacíamos, reflexionar también desde la filosofía de la tecnología, y era, ¿y dónde están estas conversaciones, no? ¿Dónde están estas conversaciones? ¿Dónde las leemos? ¿Por qué no estamos reconociendo todo ese trabajo que hay, no? La bioconstrucción, o sea, hay cosas que quedan fuera, ¿no? Pero también hay cosas que quisimos poner aquí en este libro como muy importantes, como por ejemplo, hablamos de tecnología y no pensamos en la medicina, ¿no? Y pues, todo el mundo nos tomamos un chocho de vez en cuando, este, chocho alópata o no alópata o gotitas o lo que quieran, ¿no? O desparcimiento, aquí se acepta todo, ¿no? Pero todo el mundo está entramado desde ahí, pues, ¿no? Y entonces, creo que también quisimos hablar de eso, ¿no? Cómo las formas en las que las biopolíticas, las biotecnologías modifican y transforman nuestro cuerpo, pues, ¿no? Y nos compete, el asunto de la tecnología nos compete a todas, todos, todos quienes estamos acá el día de hoy, ¿no? En muchos sentidos y a muchos niveles, después, ¿no? Y un poco yo escribía en la introducción, prólogo a este texto, que como es un asunto que nos compete a todo, a todos, a todas, a todes, para mí este libro ante todo es una conversación y es una conversación que se abrió y que espero que abra conversación para ustedes, ¿no? También por eso verán cómo en una parte del libro va a encontrar algunos ejercicios, algunos, ¿no? Algunos mapas narrativos, yo desde hace unos años me presento como practicante narrativa, estoy acompañada de esta forma de habitar el mundo y de escuchar y de generar conocimiento y desde las prácticas narrativas, eso, consideramos que las personas somos expertas en nuestra propia vida y tenemos cosas que decir sobre cómo construimos el mundo, sobre cómo habitamos el mundo, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues, justo creo que a veces nos hacemos preguntas con curiosidad genuina a nosotros mismos, ¿no? Para reconocer nuestra expertise, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues, proponíamos también unos ejercicios en torno a ello, pues, ¿no? También verán que en el libro, como está enseñando Eugenio, modelando, hay como algunos espacios en blanco para que ustedes puedan seguir esa conversación, bueno, unas líneas como para que puedan seguir la conversación. Y también quisimos hacer los textos que va a encontrar en el libro, los textos de algunas y algunas participantes del seminario, bueno, casi están todos quienes participaron en ese seminario que duró un año, que fue pandemia, que ya contaremos un poquito ciertas cosas. Pau, Pau está aquí justo porque fue participante de ese seminario, pero bueno, Paula también ha sido una, otro hilo de conversaciones que me hicieron pensar las tecnologías de estas maneras, ¿no? O sea, creo que el trabajo que Paola ha hecho sobre un pensamiento, eso, ¿no? Como desde la decolonización del pensamiento tecnológico, desde poner como otras discusiones y otros entramados, pues, es bien importante, ¿no? Pues, también es eso, creo que es un libro también de mucha afectación y de que las personas que estamos ahí reconocemos no solamente desde el saber, sino desde el resonar en las formas en las que todas las personas que están en el libro sostienen la vida y cómo han reflexionado sobre la tecnología y una admiración no solamente hacia lo que escriben y piensan, sino hacia cómo viven. Y creo que eso es importante, me gustaría que más libros tuvieran eso en el centro, ¿no? O sea, que es para mí una fiesta, porque es una fiesta en la celebración de ese pensamiento que está encarnado por todas ellas, ellos y ellas, ¿no? Y es una profunda admiración y les agradezco mucho también la complicidad de haber aceptado ser parte, pues, de eso. Ya me fui, regreso a no sé a dónde estoy, porque también, como creo que algo que sí quiero decir y voy a tomarme el tiempo para hacerlo y después, como podemos seguir abriendo conversaciones, ya me acordé que estaba diciendo, perdón. Este, claro, que los textos, como que Eugenia hace rato dijo que son entrevistas, pero no van a encontrar una entrevista en realidad. Pero algo que nos gustaba y que queríamos hacer un poco justo, trayendo los aprendizajes que, pues, me han pensado y quería compartirlos con todo el equipo, justo ese primer ejercicio del que hablaba Tania en confinamiento, ese seminario, pues, fue muy interesante porque estábamos confinades y entonces pensamos también cómo queríamos hacer el seminario en todos los sentidos, pues, ¿no? Hicimos una propuesta de si conectarnos por Zoom, este, por Jitsi, por, ¿cómo se llama el otro? Por Big Blue Button, o sea, no sé, estábamos ahí explorando opciones, ¿no? Y era como una discusión de, a ver, ¿y a quién le funciona? Pero así no podemos prender la cámara prendida, no podemos mandar la cámara prendida. No, yo no te escucho, ¿no? Esto es complicado. Entonces, pero fue bien interesante poner en práctica cómo decidir conectarnos. Y creo que esto es una pregunta importante, no solamente en términos de tecnología. El lenguaje, y esto va a ser una parte que va a encontrar muy importante en el libro, el lenguaje, dice Mauricio de la Puente, que es otro de los autores, es un principio de relación. Cómo hablamos, qué pronombres decidimos pronunciar y cuáles no, qué metáforas utilizamos para hablar del mundo, son finalmente formas en las que vamos a conectar con los demás. Y por eso es importante pensar, ¿no? Cómo nos conectamos, pues, ¿no? Y entonces también, justo, cómo nos conectamos en ese seminario fue una decisión colectiva, ¿no? Una decisión colectiva que, bueno, luego fue como, bueno, ya, ah, sí, en fin, tenemos la copu, tenemos el zoom, bueno, hagámoslo por zoom, sí, declinamos, lo siento, ¿no? Pero también es eso, ¿no? Es una conversación sobre cuándo tenemos que dejar de luchar. No podemos luchar por todo ni resistir por todo, ¿no? Y entonces, ¿cuándo? Y qué cosas, pero como que lo que decidamos, sí se haga la pregunta de qué estamos poniendo en el centro y de qué estamos dando valor al tomar ciertas decisiones y no otras, pues, ¿no? Y eso va a ser cambiante, ¿no? Y también creo que son conversaciones, estas conversaciones que están aquí, lo que les decía es que estos textos, hace rato Eugenio decía, entrevistas, y porque lo que van a leer ustedes en realidad tiene un proceso largo. No solamente es la autora, el autor, la autore escribiendo el texto, sino que hicimos entrevistas para el texto, ¿no? Entonces, las entrevistas estaban como diseñadas igual bajo preguntas de prácticas narrativas que buscaban explorar como varios aspectos en la historia de las tecnologías de estas personas, ¿no? Y tenía que ver con el territorio que habitaban, ¿no? De quién habían aprendido esas cosas, ¿no? Cuáles eran todos esos hilos que les permitieron entender y proponer o hacer o vivir la tecnología como la estaban viviendo, pero también cuáles eran sus sueños de socio esperanzas, ya que querían darle importancia. Escribir un texto desde ahí y escribirlo en un diálogo, el resultado es diferente. A veces es menos encantador, a veces es más encantador, pero creo que habla de lo que sostiene esas historias, pues, ¿no? Y entonces van a encontrar textos que no van a encontrar las preguntas, va a parecer que es un texto como ya estructurado, pero que en realidad es una entrevista, ¿no? Entonces, hubo mucho trabajo de edición y justo lo último que voy a decir para que van a hablar las demás personas es una larga lista de agradecimientos y como si no se nombra, no existe, entonces los voy a nombrar, ¿no? Y si alguien se me queda afuera, pues, perdón, ¡ah! Pero bueno, pues, agradecer, o sea, como a Eugenio, que pues eso, ha sido como una complicidad, ahí va a encontrar una correspondencia de esa complicidad también. Este, queríamos como justo, ¿no? También poner en el libro todas las diferentes hilos que le dieron lugar a esta conversación, ¿no? Pues bueno, Eugenio, muchas gracias. Octavio, que está aquí también, que nos acompañó muchas veces. Este, Miriam, o sea, Miriam fue como así, de verdad, o sea, hace rato lo decía Tania, pero es que Miriam de verdad, o sea, todos nuestros forevereos y un aplauso a Miriam, por favor. Este, gran trabajo. A mí, mi corazón se queda cortito porque Finela Jaligan no está aquí el día de hoy, pero también fue alguien que nos acompañó cada día desde las cosas cotidianas. Y sí, un aplauso, aunque no se escuche, aunque no se escuche ahí, que resuene. Este, pues Tania, Tania, muchas gracias también por haber acompañado, por la complicidad, por esos textos y esas palabras. Cintia, o sea, Cintia, por acoger como el espacio de todo, estar pendiente en las conversaciones. Y también creo que hay mucha, hay una cosa que luego no se dice, pero yo se agradezco mucho que crean en los proyectos y como agradezco mucho la confianza y la creencia que todo mundo puso como en este proyecto, de verdad. Muchas gracias. Este, Jan, ¿dónde está? Ah, Jan, gracias también, que también estuvo como muy al pie del cañón con nosotros. Georgina Hughes también, ¿no? Y bueno, y la verdad es que el diseño de este libro y de la página web y de todo lo que hicimos en el seminario se lo llamamos a Fernando Espinosa, que la verdad se rifó porque eran igual conversaciones larguísimas sobre cómo diseñar, qué tipografía, qué todo y la verdad, o sea, creo que tuve una paciencia increíble con todes y también con los deadlines pasados y repasados. Yo me enfermé de COVID, mi familia también, en fin, pasaron muchísimas cosas en el sostenimiento del libro. Este, y obviamente a Brenda Bataglia por estas increíbles ilustraciones que hizo, por dedicarse a leer los textos para ponerlos y llevarlos a otro soporte y otro formato. Bueno, a Mónica, evidentemente, porque Mónica no solamente participa en el libro como dentro de, no solamente participa dentro del seminario, dentro del libro con una entrevista, sino que también fue nuestra primera editora del libro. Y después pasó a Jimena, que está ahí también, y pues sin esa edición, sin esos ojos, sin esos ojos que acompañan y que además a mí personalmente me acompañan en la vida en otros momentos, pues les agradezco mucho que siempre estén de cómplices por las conversaciones y por todo. Alejandro Caña, Lucía Pí, que también estuvieron en el trabajo de edición y de cuidado del texto. Y bueno, y evidentemente a las autoras, autores de los textos, que algunos pues no están aquí, algunos sí, pero bueno, que los voy a citar un poco también para abrir boca de qué van a encontrar, a qué autoras y autores van a encontrar aquí. Entonces tenemos un texto de Yasnaya Aguilar, Estala Yes, de Surciendo, que está en Chiapas, amiga, querida, queremos mucho. Bueno, Mónica Nepote, Lilia Heber, que está en Ayutla, Atajeu Díaz también, Atika C, Javier de la Cruz y Melisa Ramírez también participaron en el libro, a Colectivo Electrobiota, que es Gaby Munguía y Lupita Chávez, a Polita, Polita Pepper, a Clau Chinche y a Mau de la Puente. O sea, esos son algunos de los textos que van a encontrar y ahorita quizá podemos hablar un poquito más cuáles son los temas que se tocan alrededor de eso. Y creo que ya son todos mis agradecimientos a todes y pues un aplauso de verdad al equipo, gracias por que esto sea realidad. Y bueno, me voy a callar un poco porque ya, o sea, como que quería contarles el corazón del libro, ¿no? Pero pues quisiera también escuchar a las otras invitadas aquí presentes acerca del libro, la experiencia. Ya Mónica ya dice, yo voy a más, Mónica. Y bueno, gracias. A Cris, ¿no? Sí. Cris, vente para acá. No, en serio, que sí, que ya te... o te pasamos el micrófono ahorita. Bueno, pues... Yo creo que lo que puedo... no sé qué... no sé por dónde empezar. Creo que lo que dice Nadia, yo siempre tengo el complejo de que después de escuchar a Nadia ya no, no, no puedo decir más. No, no, no puedo decir más. Sí. Sí. Y... pero a lo mejor... bueno, a lo mejor puedo partir desde lo personal, desde cómo me enredé con esto, cómo fui una... como seguidora y una... pues sí, como partícipe o participante del primer encuentro que sucedió en el 2016, según decían, y cómo fui, cómo leí esos textos de esa primera edición, de ese primer cuadernillo que está, supongo que está todavía en línea, cómo lo leí tantas veces y cómo también empecé a redefinir mucho de mi trabajo y de lo que pensaba a partir de esas ideas. Pero no solo eso, sino como que hay que resaltar el peso de la conversación, la importancia de la conversación y la importancia de la amistad, que a mí me parece fundamental y que está aquí en el centro, ¿no? A mí estar en ese seminario me llevó a conocer amigas nuevas como la Jess, como Paola también, porque después estuve en un... en un encuentro hack feminista que organizaron ellas tres y... pues no es exagerado decir que en cada una de estas experiencias, pues, se va... o sea, te cambia la vida, ¿no? Y... y no es retórico, es decir, de verdad que creo que los pensamientos que se van enhebrando, los que vacilando, los que vas pensando colectivamente, los que vas, los que no entiendes, los que insistes, los que te llevan a discusión, son bien importantes y te llevan como a lugares donde... pues donde, como dice Nadia, te permiten sostener la vida porque de repente parece que todo la organización del mundo afuera, parecería que más bien como la finalidad principal es desalentar, desalentarnos y hacernos pensar que, pues, como dice un amigo muy querido, Alfonso Díaz, ¿no? Como que nos han secuestrado la idea del futuro, siempre lo digo, siempre lo digo en mis espacios. Y creo que este tipo de proyectos y este tipo de conversaciones y este tipo de amistades importan y son muy necesarios, ¿no? Con todas las personas que estamos, al menos aquí, yo he tenido como relaciones y conversaciones muy importantes para mí, a veces más cercanas, luego más lejanas y luego se aparecen y como es la vida, intermitentes. Y me parece como importante reconocer también eso, ¿no? Reconocer también ese amor de amistad y esa cercanía y ponerla también en el centro, no solo de un libro, sino ponerla en el centro de nuestras conversaciones y nuestras preocupaciones intelectuales y nuestras preocupaciones de cuerpo, ¿no? Creo que me he vuelto una especie de activista de las emociones y porque creo que, pues, hay que volver a ellas, ¿no? Y a mí algo que me, o sea, como dice Nadia, ¿no? Pues, me tocó estar en una primera parte como de acompañamiento del del libro del trabajo de edición y algo que me sorprende mucho es como esta pertinencia de señalar que estamos entendiendo por tecnologías y desde luego que estamos entendiendo por la reescritura de estas tecnologías. y cómo ciertas ideas de máquinas y cómo ciertas desconexiones están programadas para que así sucedan y cómo tenemos que sentarnos a escuchar esas otras voces que nos están diciendo cosas que importan, ¿no? y eso creo que está muy presente en todas las voces que participan acá porque siento que cada una de las personas entrevistadas, bueno, en estos diálogos que además creo que duramos como cuatro horas hablando y Nadia apuntaba y apuntaba y grababa y yo decía, ¿qué voy a hacer con todo esto, no? O sea, ¿cómo va a administrar esta información? yo decía, qué bueno que no estoy en su lugar, ¿no? Pero este tiempo que da Nadia a poner en el centro de las conversaciones y este tiempo que da Nadia también como en hilar estas formas tan distintas, tan radicales de pensar y enhebrarlas en un libro con lo mito, ¿no? o sea, como hablar del cuerpo, hablar del activismo de cannabis, hablar de las lenguas indígenas, hablar del sonido, ¿no? hablar de huir de las persecuciones policiales, este, hablar del agua, del tiempo, en fin, hablar como de un montón de cosas que pues de repente podemos decir, bueno, y eso que tiene que ver con las tecnologías, tiene todo que ver, ¿no? porque las tecnologías están profundamente arraigadas en nuestros huesos y en nuestro cuerpo y porque además tenemos esas otras tecnologías como el lenguaje, el pensamiento, el hacernos preguntas y como dice Nadia, pues importa mucho las preguntas, importa mucho qué pensamientos piensan, los pensamientos bueno, estoy citando mal a nuestra cita, cita sobre cita de Jaraway, pero va por ahí, ¿no? o sea, importa que se hagan las preguntas, importa que pensemos las metáforas, importa que pensemos juntas, juntes, juntos y que existan estos espacios, que fue un seminario que duró un año, pero que queda esta constancia y este archivo que puede como, en esta eficaz tecnología que sigue siendo el libro y seguirá siendo como llegar de, y pasarse de mano en mano y ahora que después de las pandemias y los zooms y todo ese rollo como que ya dijimos, ah no, sí, sí es cierto, sí tenemos una vida cercana a las tecnologías pues hay que pensarlas de este modo y no como quieren los gobernantes y como nos imponen como las líneas del capital, ¿no? y eso es un libro de esperanza, es más allá de un libro de esperanza es un dispositivo de esperanza, es una conversación de esperanza y yo lo que le deseo a esto es que estas conversaciones sigan reapareciendo en mi vida y en la vida de quienes participamos acá y en la vida de quienes están sentados ahí escuchando y pues eso, mucho amor y mucho pensamiento crítico del bonito y gozo de la vida ¡Gracias! 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 Y pues, yo de pura casualidad estoy aquí en la ciudad de México Yo vengo de Oaxaca y pues bueno, también es aprovechando la estancia en esta ciudad, pero sobre todo como pues venir a celebrar con ustedes la creación de este libro porque ha sido todo un trabajo pues muy grande conocerlo desde el seminario que se realizó en donde tuve ahí una participación dentro de ese seminario exponiendo el trabajo de las radios comunitarias en América Latina de las que pues yo soy parte de esa generación de medios independientes, medios libres y creación de radios comunitarias y después también conocer el trabajo pues de lo que hablaba Nadia, de las conversaciones con los diferentes participantes para poder hacer esta redacción, esta sistematización y luego pasarlos a corrección y todo lo que conlleva el esfuerzo de creación de un libro que no es nada fácil y entonces tenerlo ya aquí en estos momentos es como pues sí, totalmente de celebración y de venir a conocerlo y de venir a escuchar pues lo que se piensa de la creación de este libro entonces pues eso, nada más pues felicitaciones por este grandioso libro que ya encuentra pues su camino y su andar en esta tierra y que pues ojalá que abone a la reflexión de esto que hablamos sobre las tecnologías y que justo con compañeros de Oaxaca, compañeros de Radio Totopo, compañeros que están en defensa del territorio contra los grandes parques eólicos y que en una ocasión a ellos pues les robaron hasta los cables se llevaron todo el equipo de la cabina de Radio Totopo y luego platicando con ellos como preocupada de qué vamos a hacer, ya no tenemos equipo, el transmisor, todos se llevaron y ellos decían como pues con esta calma que tienen los pueblos zapotecos y de gran resistencia como decir bueno, no pasa nada Gris, la radio no es el micrófono, no es el transmisor la radio es la gente, justo este diálogo, esta cercanía que podemos tener así como ahorita estamos de esta manera, la radio es pues el espacio donde llega la gente a consultar, donde llega a platicar y tal, ¿no? Eso, eso es la radio comunitaria, entonces totalmente como desaprender o quitarnos estas pues maneras de pensamiento en que la tecnología solamente son los aparatitos y no es así, ¿no? Entonces pues eso, muchas gracias, un gusto tener este librito en las manos que además se ve que tiene un diseño muy coqueto, así que gracias. Muchas gracias Gris, y justo aprovechando eso, como por leerles un poquito, que es un saber que justo viene como compartido con la experiencia que nos decía Gris sobre las radios comunitarias, pero que justo es como en su texto dice, ¿no? El transmisor es importante para que una radio exista, sí pero sostenerla se logra a partir de la comunicación frente a frente, del diálogo, ¿no? Y bueno, por ahí hay, este, anuncio, porque podemos anunciar, pues además Gris tiene un libro que se llama Hay, bueno, otros hay, pero como en torno a este tema, Aire no te vendas, que es un texto justo que recupera la historia de las radios comunitarias, específicamente con el caso de Radio Totopo, y pues que también justo, ¿no? El texto de Gris se llama Ondular la Historia, y es eso, cómo reconocer lo que hace posible sostener una tecnología no es, no son los aparatos o los dispositivos, sino la forma en la que se entrama y para lo que tiene sentido en ese territorio. Y aprovechando eso y recuperando las otras tecnologías, y creo que va a ser un buen paso para que nos cuentes, Pau, traer a la amiga Jess, que Jess dice en su texto, como es de los entramados y cuidados feministas, que deberíamos de recuperar la tecnología de la fogata, ¿no? Porque la fogata ha sido un espacio primigenio para tener conversaciones, pues, ¿no? Y creo que eso es algo que también intentamos hacer, no teníamos fogata, pero había fueguito en el espacio, y Paola fue parte de ese fuego, entonces, pues, Pau, cuéntanos de tu fuego, ¿ah? Hola, hola, Pau. Hola, buenas tardes. Pues yo estoy muy emocionada de estar aquí, de ver este maravilloso milagro de trabajo colectivo, de amor colectivo, de afectos colectivos. Para mí, el espacio, antes de empezar a hablar sobre lo que me pedía Nadia, solamente quería retomar algo de lo que estaba mencionando, Gris. Yo creo que pocas veces nos damos cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? Y como, de alguna manera, cada una de las personas que está aquí, que yo admiro muchísimo, con el trabajo que hacen, generan esas condiciones de posibilidad para que estas maravillas de reescrituras colectivas puedan suceder. Y creo que, justamente, entre los desafíos que tenemos, es cómo podemos identificar justamente esas pequeñas formas de entrelazarnos, de conectarnos, de dialogar, de conversar, para que podamos transformarnos colectivamente. Entonces, esto que decía también, Mónica, que a mí me encanta, es cómo reconocemos que cada relación nos afecta y, a la vez, nosotros afectamos a esas relaciones. Y eso es una conversación que tenemos también gracias a Nadia. Entonces, este ejercicio, que a mí me pareció fascinante, como todas las iniciativas que tiene Nadia y que fue justamente resultado de estas conversaciones previas, de esos trabajos previos con Eugenio, pues con Tania, también habilitando, con Mónica y con todas las personas que estuvimos allí, creo que era un espacio desafiante en el sentido de, estábamos encerrados en pandemia, y en esa pregunta acerca de cuáles son las condiciones de existencia, cuáles son las condiciones que nos permiten pensarnos cuando todo lo demás está roto, cuando todo lo demás está caído, cuando no tenemos nada más de lo que aferrarnos. Esta idea del miedo, del miedo al otro, del miedo al virus, de la incertidumbre. ¿Qué hacemos para que esto que nos está pasando pueda tener algún sentido y nos permita a la vez esa posibilidad de transformación? Entonces, yo creo que el ejercicio de la reescritura, y que bueno, yo no sé, no lo leyeron, pero esta cita de Cristina Rivera Garza a mí me parece maravillosa, maravillosa, acerca de lo que es el proceso de reescritura. La voy a leer porque a lo mejor no todos la conocen. Dice, el proceso de reescritura deshace lo ya hecho, mejor aún, lo vuelve un hecho inacabado, o termina dándolo aún más por hacer. Reescribir, en este sentido, es un trabajo sobre todo con y en el tiempo. Reescribir, en el trabajo colectivo, digamos, comunitario e históricamente determinado. A mí me parece que esta idea de la escritura como condición de la existencia, que viene justamente en esta lectura sobre el tiempo, un tiempo lento, que siempre recuerdo lo que dice Mónica, ¿no? Dice, yo soy lenta, pero justamente en esa lentitud es que se hacen posibles los cuidados. Entonces, yo creo que ese proceso temporal, lento, que hace posible ese continuo flujo como de relaciones, de entramados, de tensiones, de negociaciones, de conocernos, desconocernos, reconocernos, ¿no? Todo eso pasó mientras estábamos conversando, mientras estábamos, mientras nadie nos hacía preguntas, mientras nadie nos podía leer. Y todo eso, digamos, eran sesiones de conversación, ¿no? Sesiones donde esa interpelación acerca de qué significa reescribir, reescribirnos, reescribir las tecnologías que nos permiten o que nos permitieron en ese momento en particular como ser una manera de sostener la vida, ¿no? Para mí eso era el seminario. Es decir, conectarme y decir aquí a esto, lo que está pasando aquí me hace sentido y me permite seguir. Entonces, yo creo que también esa idea de reescribir como la posibilidad de reflexionar sobre nuestra propia existencia en colectivo es una posibilidad que nos permite recuperar la esperanza, ¿no? Como decía hace un rato, recuperar la esperanza, pero también recuperar las formas de hacer sentido colectivo, ¿no? Y pensar que ese sujeto, como decía la cita de Cristina Rivera Garza, somos sujetos inacabados, pero no como una fuente de angustia existencial, sino como el hecho de que hay una puerta abierta, de que hay una ventana abierta para que cada interacción, para que cada reescritura nos permita incorporar esos diálogos, esas conversaciones y también para permitirnos recuperar el futuro, recuperar la idea de lo común, ¿no? De lo que está puesto en común. Entonces, yo creo que hablar de las reescrituras implica también pensar que, como lo decía al principio, ¿no? Pensar cuáles son esas condiciones de posibilidad que nos permiten esas reescrituras y también desafiar esas condiciones que no permiten esas reescrituras que están tratando todo el tiempo de bloquear y de obstaculizar que nosotros podamos encontrarnos, ¿no? Que podamos tener estos diálogos. Y en este sentido, esta reflexión sobre la tecnología, creo que también atraviesa esa visión crítica sobre cómo las tecnologías, si no las pensamos desde ahí, desde esa construcción de lo común, pueden ser mediadoras de otros procesos que no queremos. Entonces, repensar cómo reescribir las tecnologías, pero para que nos hagan sentido para lo común, es un proceso muy desafiante, porque justamente todo está construido para que eso no ocurra, para que no nos podamos encontrar, para que no podamos desafiar lo que nos viene impuesto, estas escrituras de las que hablaba Eugenio, ¿no? Estas escrituras que nos vienen así y que a veces no nos dejan como modernos. Y creo que pensar también que cuando tenemos la posibilidad, desgraciadamente, en las condiciones en las que vivimos actualmente, reescribir a veces es un privilegio. Entonces, cómo construir además condiciones para que más personas tengan la oportunidad de reescribir y de reescribirse colectivamente, creo que también es otro trabajo que queda pendiente. Entonces, bueno, este libro es, como decía Nadia, es solamente como un pretexto para que se abran nuevas conversaciones. Vienen en múltiples conversaciones, en una obra polifónica, vienen en múltiples conversaciones, pero se espera que este texto detone a la vez esas otras escrituras. Y otra vez como procesos continuos, constantes en el tiempo, que tienen que darse ese espacio para que puedan ser, para que puedan ocurrir. Y nada, es una maravilla, es una joya, es, ¿qué les puedo decir?, es un privilegio que esto esté aquí en este momento, ¿no?, como materialidad visible de todos esos procesos, de todos esos tiempos, de todas esas conversaciones que ocurrieron durante ese año y después durante los otros años que hicieron falta para ponerlo así, ¿no? Eso, nada, gracias. Muchas gracias, Pau. Y, bueno, no nos queremos como ir justo sin antojar el libro, pues, ¿no?, porque si no, entonces, ¿para qué se presenta? ¿No? Este, o sea, como que les hablamos de los procesos y es que es eso, el libro es un proceso, pues, ¿no?, y gracias por bancarse toda la historia de los procesos y ya vieron que nos queremos, que sí, que hicimos muchos lazos. Yo sí quiero también hacer el agradecimiento explícito, a mí me pasó una cosa personal muy fuerte en medio del libro y la verdad es que, pues, me sostuvieron muchísimo. Sin esa red mi familia no estaría, pues sí, como bien y como teniendo una posibilidad de seguir viviendo y eso se los agradezco mucho y eso también es lo que está en un libro, ¿no?, y en los espacios y en los tiempos que no se cumplen, ¿no? Y como esa comprensión y esa apertura, pues, también es bien importante ponerla en el centro, pues, ¿no? Este, no son proyectos por eso, por tener proyectos, sino que se les pone el corazón, el cariño y el respeto, pues, ¿no? Y hablando de ese cariño y respeto, creo que el libro, todos los textos buscan como honrar lo local, como lo situado, las experiencias situadas, que son plurales, que son diversas, ¿no? Y también queríamos, como proponer en el libro, volver a mirar con curiosidad otras historias de la tecnología que no tienen como justo siempre esos, como reflectores altos, pues, ¿no? No están ecualizados demasiado alto esas voces y queríamos ecualizar esas experiencias locales, pues, ¿no? Entonces, por ahí creo que el texto de Yasnaya Aguilar un poco va a encontrar que habla sobre esa experiencia local con la tecnología, ¿no? Sobre cómo también hay una apropiación de la tecnología de acuerdo al contexto, incluso la apropiación de cómo se lucha, cómo se defiende, ¿no? Todas esas tecnologías también están puestas ahí, ¿no? Creo que el texto de Mónica, creo que pone mucho, como justo, ¿no? Los puntos sobre las I, sobre cómo hay una sobre-tecnologización de lenguaje, sobre qué metáforas piensan a la tecnología, qué metáforas piensan a la metáfora, ¿no? Volver a repensar y también volver a mirar el mundo con curiosidad para reinventar ese lenguaje de acuerdo justo a lo local y a lo situado, pues, ¿no? Por ahí está el hablar en esporre, qué quiere decir y si eso nos hace sentido a los humanos o no humanos, ¿no? Como poner en crítica también estas cosas que pronto descubrimos y pensar, bueno, pero esto cómo nos conecta con el mundo de otras maneras, ¿no? Ese pensamiento crítico bonito y amoroso, o sea, no dejar de ser críticos, críticas, críticas con nosotros, pero siempre desde el cariño. TIC, Tecnologías Indígenas Comunitarias, Javier de la Cruz y Melisa, Ramírez de Oaxaca. La verdad es que es un texto precioso, para mí fue muy, muy rico entrevistarles porque además no había mucha conectividad. En fin, justo vivimos la experiencia misma de lo difícil que es tener un 3G, ya no un 4G, en ciertas comunidades, San Pedro el Alto, estábamos hablando, y entonces en Oaxaca. Entonces ya eso ya era difícil, pues, ¿no? Se nos caía la llamada, o sea, toda esa es la experiencia, la conversación, ¿no? Y justo todo está hablando de cómo la red que sostenía esa conversación era una red comunitaria, de Tecnologías Indígenas Comunitarias, una red telefónica, pues, ¿no? Y que era bien difícil de sostenernos, ahí no entran del CEL, pero luego sí podía entrar Movistar, o sea, hay todo un conflicto. Y también cómo tanto Javi como Melisa me decían, y esto suena muy bonito, pero sostenerlo es muy difícil. Y las personas lo que queremos es conectarnos y conectarnos con nuestros parientes en el gringo y hacer otras cosas. Y es bien difícil, pues, ¿no? O sea, hay que cambiar, decían, hay que hackear nuestros pensamientos, pues, sí, como muy venidos desde un pensamiento colonizado de, o sea, la conectividad tiene que ver con tener ese acceso muy rápido, pero también el derecho a tener ese acceso, pues, ¿no? O sea, todos esos grises en las conversaciones de cómo se sostienen las tecnologías autogestivas, creo que es a lo que quisimos poner también en el libro, ¿no? Idealizamos quienes estamos en las urbas ciertas cosas, pero sostenerlo y hacer esa lucha y resistencia es un logro colectivo y es bien difícil de sostener, ¿no? Y justo también queríamos no romantizar, no idealizar, sino hablar de la experiencia local y cómo se encuentran soluciones locales para esas dificultades también, ¿no? Pero que no todo es blanco y negro y lo autogestivo es difícil y está bien que sea difícil o no, a veces está bien, a veces no, pero justo creo que, por eso, como que ellas hablaban de que era un camino hacia las telefonías indígenas comunitarias, pero que ese camino sigue estando por andar, ¿no? Y que se necesita mucha colaboración para ello, pues, ¿no? Todo el tema también es la discusión sobre la infraestructura, cómo hay cosas en donde la autogestión, pues, es imposible sostenerse ahí, la infraestructura sigue estando de lado, de ciertas condiciones de poder y entonces, bueno, reescribir las tecnologías en ese sentido siempre va a implicar hablar de las canchas inequitativas desde las cuales las tecnologías tienen lugar, pues, ¿no? Con Gris, que ya nos contó un poquito su texto que habla sobre ondular la historia, ¿no? Y eso, ¿no? Como el transmisor es importante, pero en realidad es la red que sostiene, pues, ¿no? Esa red que sostiene esa red, esa radio, ¿qué es lo comunitario? Y hablábamos mucho en la conversación, ¿qué es lo comunitario de la radio comunitaria, no? ¿Qué es lo que le hace comunitario el transmisor? O sea, ¿qué es lo que le hace comunitario, no? Y, bueno, ahí también fue muy rico y agradezco mucho la conversación y las horas que también estuvimos editar las partes personales de toda la historia política que le lleva también a la radio comunitaria. Creo que es bien interesante y, bueno, agradezco mucho esa complicidad, Gris. Es una mujer muy sabia, de la cual siempre he aprendido y le seguiré aprendiendo mucho. El colectivo Electrobiota, Gaby Lupita, que también tuvimos igual una charla larga, justo ahí ya empezaba todo el dilema que estábamos enfermando. Y, bueno, hablamos del futuro de la vida y los esfuerzos para pensar un futuro de la vida cuando los territorios están siendo devastados, ¿no? Y también para cómo hacer un activismo desde el arte y la tecnología y la ciencia, ¿no? Con seres no humanes, ¿no? Como no poniendo en el centro lo humano, pero también reconociendo que no lo podemos soltar, ¿no? Y reconociendo los lugares de enunciación y que desde ahí también se pueden hacer esfuerzos colectivos importantes. Dos textos que me parecen fundamentales, que nos dio mucho gusto. ¡Ay, Mau! ¡Hola! Ahí está Mauricio que también escribe y con él cerramos como libro. Bueno, con Polita, creo que hay dos textos que me gustan mucho en el sentido de que fue también como una conversación decidir como tenerlos ahí, justo por esto que les decía, las ciencias tecnomédicas, o sea, como toda la tecnología alrededor de la medicina, ¿no? Y entonces, bueno, invitamos a Polita para hablar como de la salud autogestiva, ¿no? Y cómo hablamos de la salud en términos propios, pero también como la posibilidad de que Canativa, que es como el proyecto que lleva Polita, pues, ¿no? Y que tiene que ver con una relación con la planta del cannabis, implica una alianza, ¿no? Como de aprender a relacionarse con la planta de otras maneras, conversar como multiespecie y cómo eso en realidad también, cómo hay otras formas, y creo que lo que habla ese texto principalmente es de cómo hay otras formas para sostener la vida, pero también para sostener la muerte, ¿no? Cómo es una planta que nos ayuda a los dolores y a veces cuando hay mucho dolor crónico, pues también es una planta que ayuda a sostener lo que es difícil de ver, ¿no? Tajeo, que también todo este trabajo que ha hecho a partir de pensar las tecnologías en nuestras propias lenguas, la forma de apropiarse a esas tecnologías, lo difícil que es cuándo es pertinente hacer un proyecto tecnológico de cierto tipo, ¿no? De pronto igual, ¿no? La conversación siempre es lo que permite pensar la tecnología en otros términos, ¿no? La Yes con los cuidados hackfeministas, y me gusta mucho el texto de la Yes porque justo creo que pone en el centro también pues un tema del acceso inequitativo a las tecnologías que hemos tenido las mujeres, ¿no? Y entonces habla mucho de la curiosidad no permitida de la tecnología para las mujeres y para los chicos, ¿no? Y entonces cómo ella empieza en todo ese entramado hackfeminista a partir de esa curiosidad, como a nosotras, nosotras no podemos romper, tenemos que cuidar, ¿no? Y entonces pues vamos a romper, vamos a romper y desde la curiosidad justo, pues empezar a hacer otra relación y como también las voces hackfeministas hemos tenido mucho que decir sobre las tecnologías y me da mucho gusto que acá estén más en el centro porque justo creo que la tecnología siempre se ha pensado desde el control y no desde el cuidado. ¿Y qué pasaría si la tecnología se piensa desde el cuidado? Entonces, también es un texto que habla sobre descolonizar el deseo, politizar los malestares que nos generan las tecnologías y retomar esas viejas tecnologías como simplemente sentarnos a hablar con las amigas alrededor de una fogata, pues, ¿no? Bueno, con Lilia también que nos habla justo, ¿no? Tiene un texto a partir de Radio Jempo, de La Palabra por los Aires. Y una cosa que me parece bien importante es como no es trivial, o sea, nombrar en términos propios, nombrar en las lenguas de cada persona es importante porque abre otras formas de pensar ciertas acciones que son cotidianas para nosotras, ¿no? Y entonces Lilia nos contaba de las diferentes palabras para hablar de escucha en Ayuk, ¿no? Y como eso abre otra dimensión, pues, ¿no? Abre otra relación con el aire. Y entonces creo que es importante por qué se hace activismo en lenguas, pues, porque no solamente es porque se pueda nombrar en términos propios, sino que los términos propios tienen mucha sabiduría inmersa, pues, ¿no? Bueno, ya voy a cerrar a Clau, que justo también el texto de Clau fue otro de esos textos que hablan sobre, abiertamente, sobre cómo las tecnologías afectan nuestros cuerpos. Y el texto habla de la desprogramación visceral, ¿no? Y entonces me gusta mucho ese texto porque también es un texto que pone en el centro cómo respondemos a las violencias que ejercen las tecnologías sobre nuestros cuerpos y cómo respondemos y cómo hemos respondido desde la autogestión, ¿no? Entonces nos habla un poco de Kinepong, pero también de otros proyectos que ha tenido. Y también cómo es importante renombrar esos nombres con los cuales nombramos nuestro propio cuerpo, que como honran nombres y personas que ejercieron violencia para nombrar esas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y también un poco creo que ese texto habla cómo entendemos la salud más allá del binario salud-enfermedad, ¿no? Y pensamos en otras formas de pensar la salud misma, pues, ¿no? Todo lo que nos puede abrir, repensar algo que ya no pensamos, que es justo cómo pensamos la salud en términos propios, ¿no? Y bueno, cerramos con el texto de Mauricio de la Puente, que está acá, y que nos habla justo del agua. Me abren los ojos, Mauricio, así, ¡ay, el mío! ¡Ah, sí, el tuyo! Del agua como primera tecnología, el texto es encantador, yo agradezco mucho. Además, Mauricio también es cercano, habita las prácticas narrativas, no sé cómo lo nombrarías tú, querido Mauricio, pero creo que justo es cómo la escucha, en términos propios, también se puede hacer con otros entes no humanes, y eso me parece bien importante. El agua como tecnología, pero también la importancia de los ritmos, ¿no? Entonces, no solamente son las metáforas, no solamente son qué tecnologías pensamos, sino también cómo nos aproximamos a los ritmos de la vida para entender las tecnologías que están inmersas en ellos, pues, ¿no? Y cómo podemos, entendiendo esos ritmos, honrar como los territorios de las personas que habitamos. Y, bueno, pues, ya eso, como quería darles la pasadita de qué estaba en los libros. Y, bueno, Eugenio, ¿quieres decir algo más? No, pues, creo que llega el momento de las despedidas. El agradecimiento ha atravesado toda esta conversación, y, pues, quiero yo también volver a agradecer a todas, todos, todes, por estar aquí hoy, por también ser parte de esta conversación. Solamente decir que, pues, a partir de hoy este libro está disponible, tanto en formato papel, gracias a la generosa y sabia distribución de la editorial Lenguaraz, que por ahí está Jimena, y también, pues, el libro va a estar disponible de forma libre, se va a poder descargar gratuitamente. Ya lo anunciaremos desde las redes de Casa del Lago, desde las redes de Cátedra Max Aúb, y del programa Arte, Ciencia y Tecnologías. Pues, digamos, el formato PDF lo van a poder tener libremente, eso no será un problema, pero, pues, si quieren este objeto tan bonito, tan cuidado, que hemos venido haciendo durante tanto tiempo, por muchas manos, pues, ya también anunciaremos dónde se podrá conseguir y a partir de cuándo, pero va a ser ya muy prontito. Y, pues, muchísimas gracias, de verdad, por la escucha, por estar aquí con nosotros. Yo creo que tenemos ahora otro evento, hay un concierto, ¿verdad?, entonces, quizá ya no queda tiempo para preguntas, pero nosotros estaremos por aquí, así que podemos seguir platicando, con toda la confianza y el gusto, y, pues, muchísimas gracias, Tania, Mónica, Paola, Nadia, Cintia, gracias a todas, todos, todos. Gracias.